Buenas gente, aquí en Abatev, como siempre, informando, actualizando, aquí, en Abatev. Hay cosas que no deben ser olvidadas. Cuando empezamos este año, este año 2024, este mismo mes, enero 2024, nos llegan a las redes sociales unas imágenes degradantes, unas imágenes indeseadas, de un hombre guineoecuatoriano, un exjuez del sistema tiránico de Guinea Ecuatorial. Estamos hablando, estoy hablando completamente, para ser más preciso, hablando en singular, Juan Carlos Ondo Angui, fue exjuez del sistema de Guinea Ecuatorial. Fue presidente de la Corte Suprema de Guinea Ecuatorial. Es abogado, tiene una trayectoria larga en la vivencia del sistema de Guinea Ecuatorial. Nos llegan a las redes sociales su vida íntima con una mujer de compañía, una francesa de origen marroquí. Esto pasó en Francia. Le grabaron las imágenes y van llegando fracción por fracción. La última que nos llegó hace una confesión monumental. Cuenta su vida a su mujer de compañía. Cómo llega a España, cómo llegó a Occidente y cómo empieza a ganar la vida. ¿Qué es lo que va a hacer en Guinea en el día de mañana? Le revela a la mujer, lo escuchamos en el vídeo, que está en proceso de ser presidente en Guinea, que está teniendo contactos con grandes potencias mundiales, occidentales, y que tenía previsto viajar a Estados Unidos para finiquitar los acuerdos. Lo revela a la mujer, un secreto, podríamos decir, de Estado. Muy antes Juan Carlos Zundongue presentó una organización de nombre Nexos. Una organización, según leímos, se define como una organización por derechos humanos. En esa organización están integradas varias personalidades guineoecuatorianas de un prestigio a nivel político del país. Podemos mencionar nombres como Hueja Zicampo. Podemos mencionar otro nombre muy importante como Justo Bolequia. Podemos mencionar otros nombres todos importantes como Jezimar, el director de diario Radio Macuto, el periódico digital de los más antiguos que tiene Guinea Ecuatorial en el exilio. Juan Carlos Zundongue, desde que salieron las imágenes, no ha pronunciado. Desde que salió una confesión monumental a nivel del Estado, traición al Estado, se puede decir, no ha pronunciado. Con esta actitud se puede saber, tener idea, cómo funciona el régimen tiránico de Guinea Ecuatorial, donde los prohombres no rinden cuentas a la población, al pueblo guineoecuatoriano. Así funciona Guinea, alguien vendrá a decir, Juan Carlos le vimos en su vida íntima. Sí, en su vida íntima, pero deja de ser vida íntima cuando llega a la luz. Si yo me voy a mi habitación, lo que haga ahí, si esto no llega a la luz, es vida íntima. En el momento que llega a la luz, ya no es vida íntima. Y si yo soy prohombre, que no es el caso, si fuese prohombre y que esto me pasase, rendiría cuenta a la población, al pueblo, que digo, represento, como lo dicen representantes de grandes organizaciones políticas de Guinea Ecuatorial. Juan Carlos lidera una organización, nombre Nexos, es una organización de organizaciones, porque en Nexos, si hablamos de Buehach y Campo, hablamos de Maí, dentro de Nexos. Hablamos de Justo Bolegia, me parece que es de Maí también, si no me equivoco. Hablamos de Resimar, hablamos de un medio de información muy importante, cuando se habla del activismo guineoecuatoriano. Hablamos de MLG, que también está. De una organización también que está integrada. Hablamos de otras personalidades de Guinea Ecuatorial. Ninguno ha pronunciado. Ninguno ha pronunciado. Carlos Alvaga Ingono, el líder de ANRD, es de los pocos políticos que han pronunciado, que han dicho que esta forma de comportarse de los políticos guineanos no es la adecuada. Carlos Alvaga Ingono es una persona con mucho prestigio en la comunidad guineoecuatoriana, una persona con alta capacidad de rindir cuenta cuando se equivoca. El líder de ANRD. Señores, esta es la situación. Los de MLG no hablan, los de Maí no hablan, otros tantos que están dentro de esa organización, no hablan, no dicen nada. Hacen lo que decimos en el FAM, elan, abuelan, abuelan. 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 Es lo que he dicho en FAM. Señores, esta es la situación. En la comunidad guineoecuatoriana, en el entorno del exilio guineoecuatoriano. Juan Carlos Sundongue salió de Guinea, llegó a España como exiliado. España o Francia, donde llegó, no sé, pero llegó a Occidente, para ser más, para no equivocarme. Llegó a Occidente, exiliado, creó la organización y luego de repente llegan imágenes de él de esa forma necesitamos que pronuncie necesitamos que pronuncie a nivel de organización Nexo tiene que pronunciar tiene un vicepresidente que es Huehachicampo tiene prontes como es el caso de Justo Bolegia como tantos otros que he mencionado esa gente no habla entonces, gente que aspira a gobernar Guinea y no pueden rendir cuenta al pueblo de Guinea Ecuatorial que se espera de ellos otros Obians otros Enseufumus otros Evunas otros Osasecoros tantos otros en Guinea el sistema tiránico de Guinea que no rinden cuenta son fanfarones y no pueden rendir cuenta al pueblo por lo mucho que dicen representar al pueblo y al pueblo y al pueblo lo tienen puedo decir despreciado señores dicho esto aquí en AbateV próximamente más cosas más críticas más información más actualidad más reflexiones más análisis aquí en AbateV si te gusta nuestro trabajo ya sabes suscríbete déjanos comentarios críticas también aceptables para que podamos crecer y que podamos seguir haciendo este trabajo aquí en AbateV próximamente con más cosas con más información con más actualidad hasta la próxima